Buenas en este video te mostraré cómo puedes aprender los fundamentos de diversos lenguajes de programación, y certificarse de manera gratuita y a tu propio ritmo. Como primer paso ingrese al enlace mostrado en pantalla, este lo podrá encontrar en la parte de descripción del video. Al ingresar al enlace se muestra una pantalla como la presente. Cuando navegas por el sitio puedes observar que existen aproximadamente 30 cursos gratuitos. Ahora vamos con el registro. Puede hacerlo por medio de la página dando clic al botón de registro. Se le abrirá un formulario que debe llenar o puede seleccionar que sea por alguna cuenta en red social. Tome en cuenta que existe en modo celular por lo que puede descargar la app y hacerlo bajo esa forma. Al hacerlo por medio de aplicación móvil se le muestra una pantalla como la presente. Una vez registrado en la app se le muestra una pantalla como la presente en la cual le aconsejo le de clic a la X. Ahora vamos con el contenido cuando ha iniciado sesión. Nos vamos a concentrar en la parte de abajo donde dice Aprendizaje, Comunidad, Clasificación y Crear. Ahora vamos a navegar en las opciones por lo que vamos a dar clic en Aprendizaje. En dicha sección la persona podrá ver muchos lenguajes de programación donde puede escoger uno para llevarlo. En este ejemplo veremos Kotlin. Al dar clic en el lenguaje deseado se muestra una pantalla como la presente. Ahora vamos a ver su contenido. Para ello daremos clic al ícono de la lección deseada a ver. Al ingresar se verá Teoría y se puede avanzar con el botón de Continuar o deslizando el dedo hacia la derecha. Conforme avanza, tiene una parte de práctica con preguntas donde puede seleccionar la respuesta que considera es la correcta, y luego da clic en el botón de Comprobar para saber si acertó. El contenido también tiene parte práctica con modo Consola. Una vez leído la teoría y avanza podrá poner en práctica el comando respectivo. Cuando le da clic al botón de Práctica podrá ver una pantalla como la presente, en la cual luego de escribir el código, al dar clic en Run, se mostrará el resultado. Durante cada lección tendrá una pantalla como la presente donde le pedirá resolver un ejercicio. Una vez que lo resuelve saldrá una pantalla como la presente la cual es para validar si cumplió el objetivo de la práctica. Al cumplirlo le sale una pantalla como la que observa actualmente. Conforme avance se le irá sumando puntos de experiencia donde a la vez puede compartir el logro. También suele haber parte de Completar. Donde cuando arrastra y completa, al dar clic en el botón de Comprobar, validará si la respuesta es la correcta. Por cada vez que tenga correcto una parte, se gana experiencia. Otro aspecto a considerar es que la persona puede establecer logros diarios. Ahora vamos con algo importante, lograr certificado. Cuando la persona completa todo el curso, en la parte superior puede dar clic al ícono de Certificado para obtenerlo. Cuando da clic ver a algo como lo presente, debe tener en cuenta que si le falta algo por completar, en la sección se le mencionará. Ahora la siguiente sección es de Comunidad. Al dar clic en la opción, se le mostrará una pantalla como la presente, donde puede interactuar con personas de diversos países. También puede desafiar a personas para poner a prueba su conocimiento contra la velocidad de resolver. Por lo general conforme avanza, los retos serán de mayor dificultad. Ahora vamos con la sección de Clasificación. Al ingresar podrá ver una tabla de posiciones. Ahora vamos con la última opción de Interés, la cual es de Codificar. Esta opción de Crear le permite elaborar lo que se le puede preguntar a los retadores en la sección mencionada de Comunidad. Al ingresar puede ver dos partes, una para crear código, retos. Y otra para discutir, debatir temas, hacer preguntas. Con esto finalizamos el abordaje a SoloLearn. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.